Satanás y sus huestes harán todo lo posible para impedir que obtengas las ordenanzas necesarias para la familia ideal. Él intentará distraerte para evitar que concentres tu mente y corazón en crear una familia fuerte, al enseñar a tus hijos como el Señor lo requiere. ¿Hay tantas cosas fascinantes y emocionantes para hacer o tantos desafíos que afrontar que te resulta difícil concentrarte en lo que es de verdad importante? Cuando las cosas del mundo te agobian, por lo general, las cosas incorrectas pasan a tener mayor prioridad. Entonces es fácil olvidar el propósito fundamental de la vida. Satanás tiene un arma poderosa que usa contra la gente buena, la distracción. Él trata que la gente buena llene su vida de cosas buenas para que no haya lugar para las importantes. ¿Has caído inconscientemente en esa trampa?